Ahora sí, ya valió madre este pelo Ay, 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 mi amigo Se puso bueno Ay, 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 ay Ay, Rosario, bonito Allá en Rosario, Sinaloa Allá en Rosario, Sinaloa Todos somos hijos de Lola Beltrán Les mando un saludo muy cariñoso A la gente de mi tierra Con mucho cariño desde aquí Desde otra tierra grande, Monterrey Y, dale, échame el tono de la tuba Desde la bola tuve Con usted que nace en el roble Me dice que soy guerrero Porque el equipo no es de para Silencio me toca un perro Y a ver algo formada Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo En la cinturada por hora Que me toca el maricalife Después el niño perdido Y por último el suyo Va a crear algo muy rico Ay, ay, ay Me toco a su chingato y sorprendido, hombre Ay, mamá, por Dios ¡O sea Luis Sagan! ¡Ajú, este nombre! ¡Ajú, este nombre! Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una canetola Y que no te haya perdido A nuestro compromiso Cuando resulte la ola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me toco a su chingato Y que me toco a su chingito Después el niño perdido Y yo lo he dicho Para que veas como lo vengo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mi mamá, por Dios Arriba, Monterrey, Raboreal Y con su chingada Madre Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una canetola Y que no te haya perdido A nuestro compromiso Cuando resulte la ola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me toco a su chingado Y que me toco a su chingito Después el niño perdido Y yo lo he dicho Para que veas como lo vengo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Esta es la banda La Reina De Monterrey, de Boleón Nada más, compadre De México, compadre Ay, ay, ay